Hola, soy Jaime Andrés Castillo, egresado del Conservatorio de Música en Colombia y en los Estados Unidos y voy a hacer un truco de magia y voy a ser el mago merlino en esta actuación. Voy a hipnotizarlos y al hipnotizarlos voy a decirles algo importante. Cuando hagan una pregunta, no solamente haga la pregunta, sino a quién le hace la pregunta a usted, va usted a pensar qué pregunta va a hacer. También soy Merlino Andy Pandosky, mi asistente hermosa, que es Juanita Burganza en TikTok, Flor Guido, Flor con rayita al piso Guido, G-U-I-D-U, mi gran asistente Andy Pandosky, sabe que soy un mago de la logia de Gustavo Lorgia, nuestro mago por excelencia, el mejor mago colombiano de todos los tiempos, uno de los pioneros de magia en medios de comunicación en Colombia. Supe del mago Cacatongui, que desapareció y nadie lo conoce, porque está perdido, pero yo supe de él. Cacatongui, maestro, te mando un saludo especial y quiero dar un saludo también al mago, el doctor Jaime Castillo, que es mi gran maestro de magia y de guitarra. Voy a presentarles al maestro. Ese es mi padre, el mago Yakov. Ese soy yo, yendo a la universidad, en los Estados Unidos, por ahí por Logan Square, en Boulevard, y ese soy yo, en mi caballo, conquistando el horizonte desde que era un niño. Por eso tanta gente me sigue como líder mundial hoy día y hoy soy un mago. Y quiero decirles otra cosa, otra cosa. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Desaparecer los esquizofrénicos voces de mi audio fue fácil demostrándolo con estos aparatos, porque hay audios en donde hay inputs y outputs, pero voy a parecer la piedad, la misericordia y la bondad a todas las personas que fueron engañadas en el pasado y les dijeron esquizofrénicos y no lo eran. Y simplemente desapareceremos esas voces para poner nuestras mentes en un estatus de encantamiento de el invierno de las tierras maravillosas. Y voy a hacer este truco rápidamente teniendo este aparato que tecnológicamente es alto lo voy a poner abajo magia, magia va a llegar a mis pies y aquí estoy haciendo un truco magia, magia, arriba, 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 arriba y aquí estoy magia, magia he hecho otro truco ahora les diré otra cosa ya lo dije me voy a ir y no se olviden hacer las preguntas bien y a quien se la hacen gran detalle tal vez uno no pueda preguntar en algunas ocasiones sino decir que hacer para que la gente entienda y usted debe demostrar que puede hacer eso si puede y como demuestra usted que puede ordenar que hacer con varios actos a la vez uno debe no ser violento dos debe tener la voluntad de la amabilidad y la decencia en usted tres hay personas que no pueden y hay que detectarlas para saber cómo le pregunta usted algo y cómo le contesta usted algo para no tener inconvenientes y no haya más violencia en nuestro territorio soberano del universo más que magia voy a desaparecer rápidamente y mi canal estará renovado por completo conmigo 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 conmigo